Un día más, tensión, por ti mantengo la ilusión Siempre me pides más, nunca me vas a abandonar Siempre junto a mí Si me ves así, también es gracias a ti Mírame, hoy te quiero bendir Me has dado ganas de vivir Siempre junto a mí Por ti, por ti Me siento distinto a ti, a ti Quiero darte mi amor por ti, por ti Me encuentro a ti mismo, por ti, por ti Me encuentro a ti mismo, por ti Por ti, por ti Me siento distinto a ti, a ti Quiero darte mi amor por ti, por ti Me encuentro a ti mismo, por ti, por ti Por ti, por ti Me siento distinto a ti, a ti Quiero darte mi amor por ti, por ti Me encuentro a ti mismo, por ti Me encuentro a ti mismo, por ti, por ti Se yo darte mi amor por ti, por ti Me encuentro a ti mismo, por ti Me encuentro a ti mismo, por ti Me encuentro a ti mismo, por ti